En el transcurso de esta última semana se presentó la muerte accidental de dos menores de edad en el oriente antioqueño. En la vereda La Samaria del municipio de Abejorral, la policía judicial realizó el levantamiento del cuerpo de un menor de 10 años que falleció por asfixia. El coronel Néstor Armando Pineda, comandante del distrito número 6 de la policía Antioquia, explicó que el niño se había subido a un árbol de aguacates y al parecer se resbaló mientras jugaba y quedó enredado en una de las ramas. Según las entrevistas realizadas por el grupo de investigadores a la familia del niño, no hay señales de problemas en el entorno ni antecedentes de comportamientos que sugieran un suicidio. El segundo incidente se presentó en el corregimiento Aquitania del municipio de San Francisco cuando accidentalmente un niño de 8 años hizo contacto con un cable de mediana tensión que se había reventado. La descarga de 13.000 voltios le produjo la muerte instantánea al menor. Juan Carlos Duque, gerente de transmisión y distribución de energías de EPM, confirmó que la línea se reventó por la caída de un árbol, pero que los mecanismos de protección no se activaron porque la misma no cayó al suelo.